¡Eso! ¡Y una bulla San Pedro Sula! El compa César y la compa Natalia ¡Y la bulla de mi gente linda! ¡Ay, ay, ay, chiquitita! Yo no sé si se sabe en esta rola, pero me van a ayudar a cantarla, ¿sí o no? ¡Ay, ay, ay, chiquitita! Ya ves, perdida Uno siempre vuelve a donde lo hicieron Me bloqueaste del WhatsApp y eso para mí es nuevo Me da pesar que podemos comenzar de nuevo Mi gente de San Pedro dice Me andan perdidas Te me alistas porque hoy te llevo la banda Y aunque no quieras Que te salgas Pa' que me digas en la cara Que ya no me quieres Que tú no me extrañas Y que alguien es mejor ¡Usted! ¡Y el grito ranchero de San Pedro Sula! ¡Y así de bien la pasamos aquí en San Pedro Sula ¡El grito de mi gente linda! Si tienen una cervecita, saludcita O un bote con agua O una horchata ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Eh! ¡Qué onda perdida! Ya volvió el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí, te digo No te puedo olvidar, y la neta, tampoco he querido ¿Qué onda perdida? Que me alistas, porque hoy te llevo la banda Te voy a ir de tu casa hasta que salga Hoy te quiero mirar, que me digas en la cara Que ya no me quieres, que tú no me extrañas Y que alguien me coge, y el grito ranchero de San Pedro Sula Su compa Dios Dios suazo, mi gente linda Fuerte el aplauso para todos ustedes ¡Woo! Gracias por ver el video